Es un derecho individual, eso quiere decir que el personal sanitario que quiera objetar lo hace de forma individual y va a tener que comunicarlo a la administración. Hablábamos antes de uno de los puntos muy interesantes también de esa ley del aborto, que es ese listado de objetores de conciencia para que se puedan, o las mujeres tengan acceso a practicarse un aborto en cualquier hospital o clínica pública de su ciudad, o por lo menos de su comunidad, porque comentábamos aquí que, aunque no se sabe, normalmente hay muchas comunidades en las que no se pueden todavía practicar abortos y muchas ciudades, yo comentaba antes, por ejemplo, el caso de León, que yo conozco a mucha gente que se ha tenido que ir a Valladolid, por ejemplo, a una clínica a abortar. ¿Cómo vais a poder garantizar eso? O sea, ¿cómo funcionaría esa lista? Precisamente regulando la objeción de conciencia, como ya se ha hecho en el caso de la ley de eutanasia, el derecho a la objeción de conciencia, para que lo entienda todo el mundo, es un derecho constitucional y que vamos a respetar escrupulosamente, y es un derecho individual. Eso quiere decir que el personal sanitario que quiera objetar lo hace de forma individual y va a tener que comunicarlo a la administración, de forma que, a la hora de organizar los servicios en los hospitales, pues tú veas quién es objetor de conciencia, respetas ese derecho a la objeción de conciencia, pero también garantizas que hay personal suficiente que no es objetor y que puede practicar esas interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora eso no ocurre, no hay regulación de la objeción de conciencia, y eso hace, como tú bien dices, que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo se hagan en centros extrahospitalarios, no en hospitales, que además están sometidos a un acoso las mujeres que acuden y las profesionales que trabajan en ellas muy fuerte, y se hacen en el ámbito de la privada. Entonces, es lógico que un gobierno progresista, y este gobierno de coalición, y un gobierno feminista diga que la red de referencias, la red pública, reconociendo también, por supuesto, a todas las mujeres y personal sanitario que trabajan en esas clínicas privadas de interrupción voluntaria del embarazo, porque han sido las que en estas décadas han sostenido la posibilidad de que las mujeres puedan interrumpir sus embarazos. Sí, de hecho, siempre suele haber debate en este tema, ¿no?, porque se pregunta, ¿y si todos los médicos disponibles en la comunidad se registran como objetores de conciencia? Bueno, más bien lo que suele ocurrir, como apuntaba también Irene antes, es que directamente en el hospital al que vas se dice, no, aquí no se practican abortos, ni siquiera te preguntan si tú eres objetor de conciencia o no. Y otra cosa que comentabais por el chat, que hay muchos que no hacen o no practican abortos en la pública, pero en su centro privado sí que los practican también. Claro, precisamente por eso, tener un registro es lo que te garantiza que tú, como coordinador o coordinadora del servicio, puedes decir, vale, pues ese objetor o objetora tiene su derecho constitucional reconocido, es un derecho individual, por tanto, lo tiene que ejercer de forma individual, haciendo explícito que esa persona no quiere practicar interrupciones voluntarias del embarazo, y a partir de ahí, pues, contratamos o tenemos y organizamos el servicio de forma que siempre haya personal que puede practicarlo. Exactamente. Como cualquier otro servicio de la cartera de servicios comunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!